ok alerta de epilepsia ah si, si tienen epilepsia por favor cuidado ok, buena historia no tiene opciones no tiene opciones, eso es malo, eso es muy malo vamos a alongar, voy a levantar ok, esto tengo que jugarlo con AS y con la flechita hermano que baja ah, me siento tan aburrida hola, estaba agradecida la tenía al frente veo que era bastante bueno el juego y me gustaría jugar ¿podría jugar conmigo por un rato? sabias palabras oh, no digas eso, va a ser divertido, estoy segura ok ok, men no, fallé una nota no había nada a ver, a ver si me sale vale este mod ya lo había jugado pero no, no me acuerdo de nada veo que baja el load input what the fuck Ander es jugando upscore ay ay, puta madre a pedazo, a pedazo te vaso, te vaso ay, puta, que pulió eso compra aquí cosas Y ya está Si por lo menos no te sacan tanto Al cosa al fallar Por suerte Alta canción, alta canción fuera de juego Las últimas dos canciones Las últimas dos canciones creo que las deberías jugar Tipo con la flechita nomás Porque creo que es más fácil Creo Esa era K-Versión FNF Ok, no me ha decepcionado Lo sabía Excelente respuesta Vamos a terminar el calentamiento Y vamos a empezar con el verdadero juego 3, 2, 1, go Uy Pero te puedo jugar así No, mejor no Tengo miedo No de acuerdo De nada Tengo muy mala memoria Uh, lo pegué What? Uh, don't scroll Lo agradecido con el de arriba Opa Opa Full combo No puede ser No me puede costar tanto hermano No me puede costar tanto Porque vean Ok Y You L Y No Ay no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What? ¿Cómo mierda leo eso? ¿Tengo jugado con la flechita? ¿Tengo jugado con la flechita? Casi me muero Casi me muero Ah, qué paja, qué dolor No, qué paja No, qué suerte, qué suerte What? Está resarpado el mod Está resarpado el mod Ah sí, esto va para YouTube Esto va para YouTube Pueden saludar, pueden saludar Antes, antes de la fama Yes, it is time for the final match Bop Sé que tres juegos no son suficientes Pero tengo trabajo que hacer Estoy segura que nos encontraremos de nuevo See you next time Para... Para... Uh... Eh... Oh... Transformarse... Ok ¿Qué? 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 Discú coloca ¿Qué? 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 como leo eso no se lea, no me enseñaron wow, stutters esto me gusta ay no, que es eso ay, que es eso ok, aguanto, aguanto chichichichichichichichichich a un poco más no se lea son Te estoy cayendo a pedazos, literalmente Igual esto con práctica se puede hacer, con mucha práctica Muy buena, muy buena, no hay más, no hay más, que paja, bueno vamos a jugar la WIC 2 Muy buena, muy buena Galaximod, muy buena, obviamente esto con la primera impresión, la primera impresión imposible, obviamente Es humanamente imposible, pero con práctica, con práctica y movilización yo creo que se puede, obviamente se va a poder Está muy bueno este mod hermano